...del Tribunal Supremo venezolano en el exilio. Miguel Ángel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, amigo Carlos? Encantado de escucharte, encantado de verte. Miguel Ángel, en unos momentos vamos a escuchar unas declaraciones que hizo el año pasado, creo que fue, Luisa Ortega en Impacto Venezuela, en un medio de comunicación. Hablaba y narraba una lista de empresarios que ella misma, Luisa Ortega, es fiscal general de Venezuela en el exilio también. Es decir, cualquier persona que haya decidido investigar, como es tu caso, lo que ocurre con el chavismo, lo que ocurre con Maduro, acaba teniendo que irse al exilio. Y ella narraba la lista, enumeraba la lista de empresarios convertidos en, lo decía tal cual, testaferros de Maduro. Y ahí aparecía, entre otras personas, una persona que es Camilo Ibrahim. Bueno, Camilo Ibrahim está relacionado con Mohamed Ibrahim y ambos están relacionados con un entramado dentro del cual, pues aparece, por ejemplo, una empresa panameña llamada Panacorp Casa de Valores. Panacorp Casa de Valores, se lo explico así muy rápido, ha tenido que prestarle 6,3 millones decisivos para que Plus Ultra no entrase en causa de disolución. Gracias a eso mantiene su vida, gracias a eso puede cobrar, perdón, el rescate español. Miguel Ángel, ¿qué hay detrás de toda esta historia? ¿Qué hay detrás de Panacorp? ¿Qué hay detrás de Plus Ultra? ¿Qué hay detrás de esos empresarios a los que la Fiscal General de Venezuela en el exilio no duda en llamar testaferros de Maduro y me refiero a Camilo Ibrahim? Bueno, yo no sé lo que la doctora Luisa Ortega se está basando para decir eso, la verdad que no lo sé. Hay que tener mucho cuidado porque en este tipo de cosas, Carlos, hay algo que se llama causa probable y ustedes, por ejemplo, en los medios de comunicación, están haciéndose desde hace muchos años denuncias públicas donde existe causa probable que tiene que ser objeto de investigación. No basta con decir que tal persona, este está ferro, este está ferro, si tú no traes ningún elemento probatorio. Y aquí hay que ser responsable en esto. Ahora, sí hay algo cierto en el caso de Plus Ultra, que son elementos que ustedes han venido señalando otros medios de comunicación y que lamentablemente son justicia. Porque el trabajo que ustedes están haciendo, y lo digo yo como juez venezolano, pero yo estoy en el exilio, existe falta de justicia. En Venezuela no podemos contar con justicia en Venezuela. Por lo tanto, se requiere la justicia internacional, la justicia transnacional. ¿Por qué? Aquí estamos hablando, primero, de empresarios venezolanos. Es decir, es una empresa que es capital venezolana. Segundo, ¿qué tipo de empresa es? Es una aerolínea que tiene una operación muy sospechosa y un tiempo de data que, lógicamente, llama la atención. Primero, es una empresa novedosa. Son unos empresarios, entre comillas, muy poco conocidos, pero muy bien relacionados. Segundo, es una empresa, una aerolínea que tiene apenas cuatro aviones. Las rutas aéreas que tiene son para Latinoamérica, República Dominicana, Venezuela y en España para Tenerife. Para poder tener rutas aéreas, una aerolínea que solo tiene cuatro equipos, es decir, cuatro aeronaves, lógicamente necesita de la adquisiencia de los estados. Me refiero al estado dominicano, al estado venezolano y al estado español. Otro elemento son el hecho de que España haya entregado 53 millones de euros a una empresa para rescatarla, una empresa que tiene cuatro equipos de avión. O sea, todo esto genera una causa probable que habría que sentar en un país serio. Y me refiero, lo voy a corregir, no es un país serio. Si hubiera justicia en España, en República Dominicana, en Venezuela, en los Estados Unidos, si es que pasa por un esquema norteamericano, y hay una denuncia pública como la que vienen haciendo los medios de comunicación, eso se llama imputación pública, automáticamente organismo de los servicios de justicia, por ejemplo de España, vamos a poner este ejemplo, debería abrir una investigación y verificar la cadena económica y los hechos que podrías concatenar para poder determinar alguna conclusión. Porque, sí, lo que yo estoy viendo, con esto termino, es que hay mucho silencio. Cada vez que se descubre un pantano, sobre todo ustedes los medios de comunicación, descubren un pantano en ese charco tan desagradable de la corrupción que hay, porque es una corrupción transnacional que recorre tres países. En este caso de Plus Ultra, está involucrado Panamá, está involucrado República Dominicana, está involucrado España, está involucrado Venezuela. Entonces, nadie va a investigar, eso no puede ser. Yo creo que ya tenemos que ponernos serios y decir las cosas en blanco y negro. Aquí está pasando algo. No puede ser que un país como España entregue 53 millones de euros, que no es del gobierno español, es dinero de los españoles para rescatar una aerolínea donde hay tres venezolanos, donde hay cuatro aviones y una ruta aérea nada más para dos países, como Venezuela, República Dominicana, y le dice que pertenece a una de las islas de España. ¿Usted cree, Miguel Ángel Martín Tortabú, cree que puede haber una utilización por parte del gobierno de España del dinero que está llegando de Europa, del dinero que asigna la SEPI vía rescates, que se puede estar utilizando para engrasar relaciones o por petición de Nicolás Maduro? Lo digo porque hay otra compañía española, una ingeniera muy famosa, muy conocida, que tiene en estos momentos una percepción, tiene un rescate de 120 millones y, oh, qué casualidad, intervino en obras en Venezuela y la deuda que tiene Maduro en estos momentos con ellos es 123 millones. Casualidades de la vida. Es que esto pareciera que fuera una mafia entre varias personas y varios países. No puede ser que... Recuerda bien, Carlos, que yo estuve en España, en el Senado español, le estuve advirtiendo. Señores, están llegando capitales venezolanos sospechosos en Velasque, comprando edificios, montando negocios de personas que no tienen un origen económico conocido. Eso tiene que prender las alertas, no solo en España, porque el tema que tenemos que entender es que si tú sigues el dinero, la cadena del dinero, inmediatamente te consigues varias cosas. Y hay otro elemento que es interesante, es una aerolínea. O sea, ¿cuáles son los mecanismos que utiliza normalmente el crimen transnacional? Uno es la construcción, como el caso de Odebrecht. El otro es el tema de alimentos. El otro está relacionado al tema de transporte. En este caso estamos hablando de aerolínea. Lo digo porque aquí en Estados Unidos, varios empresarios venezolanos pretendieron montar aerolíneas, hicieron algunos trámites y después, bueno, por las sanciones, impidió que eso avanzara. Igual está ocurriendo con los medios de comunicación. Bueno, esta mafia está comprando y usando medios de comunicación. Voy a decir algo que a lo mejor no es agradable, pero tengo que decirlo porque es verdad. Esto está llegando a sectores de, entre comillas, partidos políticos, democráticos, personas que hacen oposición a estos regímenes y que forman parte de un entramado criminal. Es decir, aquí, te lo digo por el caso venezolano. El caso venezolano ya está demostrado que hay sectores de la oposición donde hay denuncias públicas y hacen silencio a esto que está ocurriendo. Entonces, no puede ser que si nosotros estamos luchando contra un grupo criminal que tienen sometido a nuestros países, entonces sectores de la oposición resulta que forman parte de este entramado y ya se está desmontando. Y por eso es que estamos viendo negociaciones y resoluciones desde el punto de vista político cuando se trata de personas que han cometido graves delitos contra... En el caso venezolano no es solo contra Venezuela, sino es... Incluso llega hasta España porque recuerden que el partido Podemos, y hay que decirlo, tiene un origen económico corrupto de Venezuela, de Ecuador y Bolivia. Cátedra Miranda, Cátedra Prometeo en Ecuador y la Cátedra Neurona. Ahí se originó eso. Esto no es casualidad. Todo esto está conectado. Miguel Ángel, muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte. A suerte. Bueno, pues esa es la alerta que nos manda una persona que ha tenido que acabar exiliándose en Estados Unidos y que es nada más y nada menos que el presidente del Tribunal Supremo elegido.